¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que Nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta de juegos como Ark, 7 Days to Die, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores para TeamSpeak, entre otros. Encuentra el link para obtener tu propio servidor acá abajo en la descripción. Y ahora, vamos con el video. ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, como podrán estar viendo en el título, estamos en el final de Villatuber. Y sí, la verdad es que un final un tanto precipitado. La verdad es que no tenía planeado finalizar la serie aún. Pero lamentablemente el servidor tuvo un error, digamos, y bueno, no funciona. ¿Vale? La verdad es que no sé qué pasó, pero tuvimos que terminar la serie. Yo en todo caso, el video que van a ver a continuación, yo no lo grabé pensando en que fuese el final. Así que no vamos a tener, digamos así, como un final tan épico, sino que era más un episodio. Pero para no dejarlo así tirado, digamos, como subir un episodio y ya, y no subir nada más. Ni decir ni qué pasó, ni nada. Pues bueno, estoy grabando este audio para explicar los motivos. ¿Vale? Así que chicos, discúlpenme, espero que lo entiendan. Y bueno, espero que les haya gustado Villatuber 5. La verdad es que lo pasamos bastante bien. Fue una mecánica distinta, la cual disfruté muchísimo. De tener que ir a comprarles criaturas a las otras tribus. Y estar un poco más restringidos en nosotros. Y tener ciertas restricciones también en cuanto al tema de las construcciones. Y todo eso, la verdad es que le di otro enfoque y estuvo bastante, bastante entretenido. Al menos para mí, espero que para ustedes también. Así que, si fue así, les pediría que me apoyen con un hermoso like, como saben siempre, ¿verdad? Así que nada chicos, los dejo con el video y espero que les guste. Y estamos nuevamente aquí con nuestro personaje. Estamos en nuestra base. Y chicos, déjenme contarles que hubo un rollback. ¿Vale? Porque se acuerdan que en el episodio anterior no podíamos domesticar. No podíamos domesticar a la Obis que fuimos a buscar. No pudimos dormir a este bicho que lo habíamos evolucionado y todo. Y al final salió como que era salvaje y todo eso. Pues bueno, eso fue por un error que había en el servidor. Que básicamente nadie podía tener ningún dino nuevo. Nadie podía cambiar, nadie podía criar. Absolutamente nada. Así que hicieron un rollback. ¿Vale? Y creo que se hizo un rollback como de una semana aproximada. Así que volvemos a tener a este bicho. Así que lo vamos a evolucionar después. Bueno, una vez se lo evolucionamos al tiro, lo evolucionamos al tiro. A ver si es que lo perdemos nuevamente y ya sería un fail de los grandes, ¿no? Pero bueno, no importa. Este bicho la verdad es que es bastante básico. Dino Blood y 5 Eternal Kibble. Vamos a sacar inmediatamente. Chicos, les voy a contar inmediatamente que necesito. Bueno, en verdad no lo necesito. Pero quiero en este capítulo ir sí o sí por la Obis, ¿vale? Porque es así ese bicho que lo vamos a necesitar para tamear a los bosses. O sea, para tamear, para derrotar a los bosses, ¿vale? Ahí está, ahí está. No, nada que ver, me equivoqué. Una para allá. Ahí. Doble de esto. Le vamos a subir a tope cualquier cosa. Si total es para ver más o menos. Ahí está. 76.000 de vida recién, güey. En serio. Tiene, bueno, ahora casi 100.000 de vida y 1.300 de daño. En teoría cuando evolucione lo vamos a poder montar, no sé. Porque queda como Elite o Viraptor, creo que decía el del video anterior. Así que vamos a ver. Recoger, en serio. ¿Cuánto le queda esto? Vale, le queda un poco. Mientras tanto vamos a sacar, chicos, a nuestros bichos. Voy a sacar a... El Poison Weaver. Y voy a sacar un par de Creopods. Porque nos vamos a ir a buscar luego, chicos, al... A la Obis, ¿vale? A ver. A ver. Espero que nos salga... Bueno, si sale... Hagamos una cosa. Si sale de nuevo salvaje. Ahora sí que no le pego con la lanza porque ya vimos que es muy débil. Y lo matamos en el capítulo anterior que fue... Pero vamos, un fail de los grandes. Ahí está. Ahí está, Tamiyao. Ahora sí, ¿ven? Eso fue lo que debería haber pasado el capítulo anterior y que no pasó. Y que salió salvaje. Y por eso es que no lo pudimos obtener. Es un Elite Obiraptor. Qué nice. Lo vamos a dejar en... Comportamiento pasivo. Lo vamos a dejar aquí. Y después lo vamos a probar, ¿vale? A ver cómo me veo aquí sentado encima del bicho. Parece un raptor, güey. A ver, vamos a poner así con la K. Es obviamente un Obiraptor, pero es del tamaño de un raptor más o menos. Qué nice. Qué nice. En fin. Chicos. Vale. A ver. La Obis lo que me pedía, si no me equivoco, eran filetes de los azules. Así que nos vamos a llevar solo de esos. ¿Vale? Y me voy a llevar dinerito porque le vamos a ir a pagar al señor Playings. Así que me voy a llevar ahí. Voy a sacar... Dividir en cantidad. Le voy a poner aquí 4.000. Ok. Y el resto lo vamos a dejar allá. De hecho, de hecho, espérate. Estos cosas azules... Lo voy a dejar aquí mientras tanto. Le voy a preguntar a ver si es que está... Links. Estás en tu base. Le voy a preguntar dónde anda. ¿Vale? Porque quiero saldar ya esa deuda que tengo con Playings. Le vamos a pagar esto. De hecho, de hecho, llevámosle un poco más o... ¿O qué? A ver. Le podríamos llevar algo... Algo de compensación. Voy. Le voy a poner. A ver. ¿Qué le podríamos llevar? Es que no tengo mucho para darle. Él ya tiene absolutamente de todo. A una criatura. No sé si sacaremos mucho con darle a una criatura. A ver. A ver. Démosle... Démosle... Una de esta. Ahí está. Ya. Ahí está. Le vamos a dar ahí por compensación por los días que no hemos demorado. A ver. A ver, chicos. Vamos a poner aquí. Ahí estamos. Las bases de los oscuros. ¿Dónde está? Oscuros bases. ¿Será? Oscuros bases, ¿no? Imagino que sí. Vale. Menos mal que ya no están así los bichos de Zinsa. Que estaban esos golems pesados aquí. Vamos. Que están ahí buggeando. No me enteró. De hecho, cuando hicieron el rollback, volvieron los golems. Pero ya no salieron. What the fuck? Pero qué cosa eres tú. Yo soy un alien de la LL51. No me rapte, ¿no? ¿Cómo estás, bro? Bien. ¿Y tú qué tal estás, tío? Bien, bien. Aquí por fin con algo de tiempo va a poder entrar. ¿Por qué no tienes pantalones ni zapatos de mantícora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque todavía no voy a ese nivel. Si me falta todavía para matar a muchos bichos. Oye. Vengo a cancelar mi deuda. A saldar mi deuda. Vale. A ver, le vamos a dar. 4.000 habíamos quedado, ¿no? Dame 3.500, anda. Nada, nada, si te debo, te debo. Mira, de hecho. No, no, no. Ahí está. Ah, espérate, que no se tiraba la moneda así, ¿no? Se ponía en la bolsita. Da igual. Bueno. Pero que no, toma. Y toma. No, no, no. Acepta mi... 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 Es por los impuestos. Acá todo sube. Que lo cojas. Que lo cojas. Las algunas si me las quedo, pero eso es para ti. Si tengo mucho dinero, si tengo 40.000 en el banco, ¿tú crees que necesito dinero? Ah, lul. Nice. Vale, entonces así puedo invertir para comprarles más. Claro. De hecho, tengo que seguir sacando cosas. ¿Algo en especial quieres que te saque? Eh... Pues no lo sé. De momento creo que no. No sé si tienes algún bicho así como poderoso o interesante como para probar ya para los próximos capítulos. Sí, porque ahora quiero ir a buscar a la ovejita que en el capítulo anterior intenté ir a Tamiaruna. Y como estaba ese fallo, pues no pude. Me quedé con las ganas. Así que voy a ir ahora. Lo que quieras probar. En verdad tengo de todo. Lo que quieras probar. Pero más cheta buscar la jirafa y el managán, ninguno. Vale, vale. No, igual para ir probando otros distintos estaría bien. Sí, tampoco es que quiero así como ya cada vez más poderoso. Sí, tampoco es necesario. Pero ir probando... Yo tengo de todo. Mira, tengo leones, tengo tigres, tengo jirafas. Bueno, jirafas ya tienes que ya lo he visto en tu vídeo. Sí, sí, sí. Tengo osos grizzly. Tengo mechs. Tengo enforcers. ¿Mechs? Mechs tengo. ¿Quieres un mech? Yo te saco un mech. Vale, vale. ¿Y eso a cuánto? De hecho no sé si hay en la tienda. Mira, espérate, ven. A ver, pues vamos a ver. Vamos a aprovechar, chicos, de ir a ver qué ofertas tiene aquí Playings para ver si para el próximo capítulo. Ya no para este. ¿Dónde está? Ya no para este le compré más. Sí, de hecho hay dos mechs a la venta. A ver. Mech el aceite. Si pongo aquí mech. Ah, 425 vale 2.500. Y 443. Esto está bueno. Vale. Y eso es tan bueno, ¿no? Que... ¿Cómo son? Eso cuando metes disparos revienta. Pero claro, contra vos es un flasque un poco. Sí. No, no, es como para ir a probarlo. Es como para andar probándolo por ahí. Es muy bueno. Yo de tiro meto 800.000 de daño. Algo poco, ¿no? Muy poquísimo. Oye, pero... Hay que hacerle si la... El cojo que se llama. El... Hay que equiparle la pistola, ¿no? Que creo que no la tengo. No, no, no. O sea, el disparo normal. El... El este... El módulo no. O sea, sin módulos. Yo lo he probado sin módulos. Ah, sin módulos. Yo pensé que estabais hablando del rayaco ese que pega con el módulo ese. No, 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 no. Digo con la pistola que lleva ya el mech. Lul. Vale, vale. Entonces, voy a juntar algo de dinero que... En todo caso, creo que en la casa me quedan otros 2.000. Creo. O si no, ya para el próximo capítulo lo junto. Y con los 500 que me devolviste ahora. Que te lo agradezco, hermano. Pues ahí te puedo... Te puedo comprar un mech. ¿Vale? Venga, vale. Oye, este como que tiene los brazos un poco cortitos, ¿no? Se llama Manolo, tío. Es Manolo el Carnotaurus. Manolo el Carnotaurus, ¿eh? Manolo el Carnotaurus. Tiene las palitas cortas, los bracitos cortos, y es cabezón. Y tiene el pelo como si fuese un micrófono. Sí, sí. Ay, está buenísimo. Oye, y lo otro... Ese pedazo de armadura que tiene de... ¿Cómo lo conseguiste? Ah, esto con los Prime Dodos. Te lo crafteas dentro, mira. ¿En serio? ¿El Prime Dodos? Sí, es una skin. Ah, lol, que nice. No sé que era otro tipo de armadura. Es una skin, entonces. No, yo llevo la tuya, pero pintada de negro. Vale, vale, que nice. Pues nada. Muchísimas gracias, bro. Voy a... A ver si es que encuentro una ovejita y a ver si es que la puedo tamear y probarla. Vale. Está chetada, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí, sí. No, pero con el dragón ese la duermo rapidísimo. Sí, el tema... En el capítulo anterior la dormí súper rápido. El tema fue que... Estuve ahí tratando de que se tameara, pero como no se podía, pues... Me di cuenta al rato después. Ya se puede. O sea, ya ve con todo que ya sin problemas se puede. Vale. Voy con furia, voy con furia. Ya, hermano. He estado hablando, te lo agradezco. Venga, tío, cuídate. Vale, hablamos. Chau. Venga, hasta luego, tío. Qué nice, qué nice, chicos. Ven así. Muy buena onda, Plains. Le voy a dejar también su canal en la descripción porque, bueno... Yo creo que ya todos los que vean mis videos lo conocen. Pero igualmente, para quien no, les voy a dejar igual el canal ahí en la descripción, ¿vale? Vale, entonces, chicos, vámonos de vuelta a la base porque ahora sí. Tengo que ver dónde hay obis. Que espero que encontremos alguna en la nieve, como fue en el capítulo pasado, creo que fue. Y... Y tengo que sacar, obviamente, las cosas para poder también la que necesitamos, esta cosa verde. Este bicho lo podemos evolucionar, ¿no? Este es el que evoluciona, dijo. Esto es el todo. Esto es un eternal alfa. Lo podríamos evolucionar a Prime. Y de ahí sacar las skins a que tenía Plains. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? A ver. ¿Tengo las cosas verdes? No. ¿Dónde las tengo? ¿Las dejé aquí? Aquí están. Con esto me vale. Tenemos al Weaver. Tenemos. 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 La pelota esa para recoger a la oveja. Tenemos esto. Tenemos esto. De hecho, los 500 los voy a dejar aquí. No, vaya a ser que vayamos a morir por alguna razón. Mira, ya tenemos los 2.500. ¿Qué nice? Y nos vamos a llevar las cositas azules. Bueno, de hecho, me va a llevar un poco de todo, chicos. Porque en una de esas, si es que nos llegamos a encontrar algo distinto. Que queramos cambiar. Lo llevamos al tiro. Con la mitad suficiente. Tenemos 14. Me va a llevar un poco de carne también. Que no sé. ¿Dónde tengo? Aquí. Un poco de esto. Y un poco yo para ir comiendo. Y con eso ya estaríamos. Ya estaríamos. Entonces ahora. Nos vamos a tirar para abajo. ¿Vale? Hacia lo kamikaze. Y vamos a ver dónde hay fucking Obis. ¿Vale? Bueno, en verdad se llama Dominus Obis o algo así. Pero ya saben ya ustedes como me expreso yo a veces. Obis. Esta. Eternal Dominus. No. Esta de acá arriba. Eternal Dominus Obis. Vale. 39.45. Veamos dónde es. Mira. Esta zona no está tan mal. Veamos si encontramos otra. 50.58. No. Esa zona sí está mal. 98.73. No. Esa zona es pésima. Esa zona. Vamos. Es muy. Pero que muy peligrosa. O sea. 77. No. Esto debe ser que los celos. Esto es como para la mitad. No. A ver. Veamos una en. Mira. Esto está todo buena. 42.42. Aprox. ¿O no? ¿Cuál era? Ah. Pero el nivel. Ah. Que hay solo dos niveles. 300. Igual. Igual vamos al tiro por una 300. Ah. Vamos por una 300. Tenemos solo dos alternativas. La 39.45. Que está aquí. Y la 58. No. Vamos por la 39.45. Vale. Vamos por esa. Vamos por esa. Vamos a sacar a nuestro super dragón por aquí mismo chicos. Aquí. Vale. Nuestro poison weird. Que la verdad es una bestia este bicho. Es una bestia. Eh. Tiene nivelitos. Por queráis saber en que le damos. En rayaco. Y yo no en velocidad para que lleguemos rápido siempre. De ahí a que que tanto vamos a hacer. Ahora espérate. ¿Cuánto le subió de velocidad? 10. 10%. Oh vaya mierda ¿no? ¿Dónde era? 44. Ah que tengo más niveles. Era como 40. Era así allá. 42. 50. Creo. 42. Bueno. 42 y algo ahí la vamos a encontrar. No se preocupen. Tengo más niveles para subirle al bicho. ¿Qué? 45 niveles más. ¿Por qué? Espérate. Voy a pasar primero esto para allá. Para que no se me vayan a podrir. ¿Cómo va a tener 45 niveles que me estáis hablando? Vean. 34 millones 160. ¡Lol! Dejémoslo en 50. Con eso suficiente. Y el resto. ¡Oh! ¡Dios! Pero con esto aguantamos. A ver ya 100. ¿Para qué nos ponemos tacaños? Ya que estamos con 100 millones. 100 putos millones la vamos a dar velocidad. Porque quiero que sea vamos a un Ferrari. Bueno en verdad no necesito que sea tanto la vamos a dar uno de estos. Porque sí. Y ya están. Ya no sé qué darle más niveles weón. A ver. Tomemos una poción de esa. Igual le doy en velocidad ahí. Para ir más rápido. Y ya no necesito más vida. Y tampoco más daño. Yo creo que con esto que tenemos de daño. Vamos que dormimos casi cualquier cosa. A ver. ¿Vamos bien? Sí. De hecho es por aquí. Es muy muy por aquí cerca. 40. Bueno. A ver. A ver. Vamos viendo qué tan efectivo es el rayaco de este bicho. Vamos viendo qué tan efectivo es el rayaco. Todo dormido hermano. Todo dormido con un rayo. De hecho. ¿Qué nivel eres este bicho? Nivel 180. Pues no. A ver. Dijimos 42. Sería 42. Como por aquí. A ver. A ver. Stop. Voy a activar esto para que lo veamos. Uf. Está medio complicado encontrarla. No es eso. Elemental de roca. ¿Dónde hay un elemental de roca? ¿Esto? A ver. Eso no. Por aquí debería estar. Ahí está. ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Esta que está aquí? Esta debe ser. Esta es 270. Igual la voy a dormir. Por si acaso. No vaya a ser que nos bajemos o algo. Y... A ver. ¿Cuánto le sube el torpor? Mira cómo le sube el torpor viejo. Mira cómo le sube el torpor. Dormida. What the fuck? A ver ya. Espérate. Es que era por aquí. Pero tiene que ser una nivel 300. Tiene que ser la nivel 300. Porque... A ver. Podemos tamearnos esa. Pero la verdad, chicos. Es que... Si tameamos la nivel 300. Vamos a quedar con un bicho. Pero... Súper, súper poderoso. ¿Dónde mierda habrá? A ver. ¿Dónde, Chet? Estará la nivel 300. Ahí. Ahí veo una. Ahí veo una. Dime qué es esta. Dime qué es esa. Griffin... ¿Qué entró? No es. 280. A dormir. A dormir, les dije. ¿Cómo no se duermen? ¿Y este golem qué? No, que a los golem no les afecta esto. Vale. Dormimos a la... A ver. Maldito que entró. ¿Cómo no se duerme el que entró, güey? Ah, es que tiene 18 millones de torpor. Pues claro. A ver, me aterriza. A ver. La vamos a... La vamos a... No sé si hay... A ver. ¿Tú qué es? ¿Qué te pasa, güey? Uf. O si lo vamos a matar en 3 años. Mejor no. A ver. ¿Dónde mierda está la Obisuel? ¿Dónde? Les decía 42... 50, ¿no? Más o menos. Debería estar por aquí cerca. Déjeme revisar de nuevo el mapa. 42... 40 y... Tanto. Era por aquí. Vamos viendo. Vamos viendo. Chicos, no se preocupen. Se la vamos a encontrar. La vamos a encontrar. Debe estar por aquí. Espero que nada me desmonte, güey. Porque ahí sí que la cagó. A ver. ¿Esa es? Ahí hay otra. O no es. No, es un Deodon. Es un Deodon. Pero acá abajo podría estar igual. La verdad es que está... Costando un poco encontrarla. Lo que pasa es que... No me acuerdo bien las coordenadas que eran. Yo sé que era 42... Y nada más. 42... No sé qué. A ver. Mapa. Mapa. Vale. Es más por abajo. Debe ser por aquí. Por este sector. Por aquí. Donde ando aquí. Y hay otra abeja, ¿no? ¿Esa es? ¿Esa metisca qué? Doscientos sesenta, güey. A ver. Vamos a dormir a todo el mundo igualmente. Ya está. Dormido, dormido. Y el Deodon. Duérmete, mierda. Y duérmete en el agua, Paquito, aquí. A ver tú. Don mío. Don mío. O no están dormidos. Vale. Si los que entro son los pesados. A ver. Aquí había otra abeja. Robot Parasaur. Ojo con eso. Ojo con eso. Y nivel doscientos ochenta. No está nada mal tampoco. Podríamos en una de esas tamearlo. ¿Qué come el robot Parasaur? Con un Eternal Berry. Con un Eternal Berry lo tameamos. A ver. Vamos a bajarnos. Espérate. Dame. Cinco. Ya está. Vale. ¿Nos llevamos a este bicho? La verdad es que no es que sea así como... ¡Buf! Que bicho más maravilloso, ¿no? Pero... Podría estar interesante ver qué es lo que hace. Démosle una de estas para que no estemos esperando aquí. Vale. Vale. Perfecto. Robot Parasaur. Lo vamos a guardar porque nosotros en verdad vinimos a buscar a la oveja. Pero no es la puta encuentro, hermano. Vale. Muchas gracias. Mira el lobo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el lobo, güey! Si lo tameamos también. El nivel 270. Igual lo podríamos tamear si total... ¿Qué comes? Con uno de los azules. Vale. Pues bueno. Démosle uno de los azules. A ver. Vamos a ponerle uno de estos a ti. A ver. Aquí hay un bolso. El Parasaurio. ¿Qué tiene? Ay, sí. Los Cocos, ¿verdad? Se comió uno solo. A ver. Sigo con la duda, güey. ¿Dónde estará? ¿Qué hay aquí durmiendo un Rex? ¿Dónde estará la maldita oveja? Porque esa de ahí es nivel 260. La de más arriba era nivel 280, creo. Y la 300... A menos que me haya confundido y vi la 280. ¿Habrá sido eso? ¿Habrá sido eso? Vale. ¿Tú quieres comer o qué? ¿O no quieres comer? ¿Quieres comer o no quieres comer? ¿No te quieres tamear o qué? Supongo que debería comer uno de esos. Vale, chicos. Hagamos una cosa. Voy a cortar el video. Voy a ir a la base para ver... Para cerciorarme. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la oveja? Pero yo estoy seguro que era aquí, ¿no? Estoy casi seguro que era aquí. Y cuando... Espera, es que quiero que se tamea este lobo. Quiero ver qué es lo que pasa con el lobo. ¿Se tamea o no se tamea? No entiendo. Dice ahí perfectamente... Ahí abajo a la izquierda. Dice que come uno de Eternal Prime Meat. O uno de Alpha. O varias chuletas. Como cualquiera. De hecho, voy a cerrarlo. Voy a volver a ponerlo. A ver si es que se buggeó. No lo reconoce. O no sé qué mierda está pasando. Un comida para domesticar, dice. ¿No será que se buggeó de nuevo? Y alcanzamos a tamear solamente... ¿Te imaginas? Y alcanzamos a tamear solamente al parasaurio. Así que sería un fail de los buenos, ¿no? Pues bueno, ya, filo. No vamos a perder más tiempo aquí con este bicho. Chicos, voy a hacer un corte y cuando estemos con la oveja, al menos cuando la encuentre nos vemos. Chicos, la encontré. Y está buggeada con el golem ese. Chau, ¿a qué le está disparando, güey? Ole. Espérate. Quiero ver si es que le puedo... Si es que puedo dormir al golem primero. Vamos para acá. No sé si se puede dormir así. Ah, pues sí. Vale, nice. Y ahora le disparamos un rayaco este. Así es que la dormimos. De hecho, aquí a todos le vamos a disparar, güey. Porque... Vale. Vale, espérate. Deja tomarme un juguito eso. Vale, vamos. Si nos trabamos el golem también de pasada. Que no, vale. Está a punto de quedarse dormida. Un rayo más. Ahí está. Ya está. Vale. Vale, chicos. Ya está. Ya está. Vamos a sacar esto. Y espérate, no. Es con el azulito, ¿cierto? Con el azulito. Con el azulito o el cualquiera de los dos, ¿verdad? De hecho, creo que los tengo en el inventario. Creo que los tengo en el inventario. Ni siquiera fui a casa. Pero no se los digo todo. Porque yo sabía que estaba por aquí. Me di una vuelta más y la encontré. Lo voy a dejar eso ahí. Vamos a ver qué es lo que come el golem. Vale. Vale, está miado. Está miado, güey. Y quedan el manso pedazo de nivel. 400 y tantos. De hecho, espérate. Deja darle uno de estos. Y así es que la recogemos. Ahí, da esto para acá. ¿Me puedo montar o necesito? Ah, sí, se puede montar. Se puede montar. Y rompe los árboles. ¿Y las piedras? ¿Eso es piedra o es un golem? Atraviesa las piedras. Ok. 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 Perfecto. Vale. Entonces, a ver. Veamos qué come el golem. Eh. La barroque. Esta. Eh. Ok. Te puedes ir, compañero. Te puedes ir. Vale. Recojámosla. Mira. Mira esto. ¡Uh! Dios. Vale, chicos. Vamos a probarla a la casa. ¿Les parece? Por la broma aquí. Matamos de todo. ¿Qué? No sé cuánto vaya a meter yo en verdad. Pero puede ser que me arriesgue. O quizás no tanto. Quizás no tanto. A ver. Magiámonos. Eh. Ahí. Guarda esto. Saca la oveja. Vale. Aquí. Veamos. ¿Cuánto tiene de salud? Tiene 1.336.500 de base. Y 600% de daño. Vamos a pegarle algo. Lo que sea. Menos que entros. Que justo y solamente que entros por aquí. Porque nice. A ver. Como otra cosa. Como otra cosa. El golem ese. Si le pegamos al golem. ¿Cuánto tardaremos en matarlo? A ver. ¿Cuánto tienes de vida tú, golem? Tiene 1.500.000. Y le pegamos. 6. Si. Si esto me estáis diciendo. Ah. Es que claro. Al golem le va a hacer una mierda. ¿No? De daño. Subámonos un poco más. Hay lag. Confirmamos. Si. Y pedazo de lag más encima. A ver. Hay un megalosaurus. Ahí vamos. Vamos a pegarle ese megalosaurus. Ahí. ¿Cuánto le pegamos al megalosaurus? 37.000. Y lo dormimos más encima. Vale. Démonos otro nivel más en daño. A ver. Con el clic derecho. 11.000. Ah. Y lo matamos. Pues bueno. A ver. Y con el clic derecho a este que le hace. Tiene un rayo. 3.000. Y con esto. 800. Vale. Con el clic derecho hacemos más daño. Estamos clarísimo. Vale. Ha subido de nivel. Subámosle más. Daño todavía. Es que tengo que matar bichos así. Pero vamos. Que por montones. El problema. Es que hay puros que entro aquí. Vale. Aquí. Me ha quedado para saurio. A ver. Hola. ¿Cómo están? A ver. 30.000 le pegamos a ese bicho. Algo le estamos haciendo torpor. Vale. Dormimos al parasaurio. Dormimos al grifo. Dios. Vale. Pero yo. Si lo soy sincero. Yo me imaginaba que íbamos a pegar así como chorro. 100.000 con este bicho. No sé si lo tendré en el modo de otra cosa o qué. A ver. ¿Cuándo van ustedes? Si he dicho es mío. Este matémosle igual. Total así para que nos dé la experiencia. ¿No? O a lo mejor con el clic derecho. Hace un master port. Y con el clic izquierdo. En verdad es para el daño. La verdad es que no tengo idea. Si no soy sincero. Vale. 10. 10 niveles. Subámosle uno de vida. O bueno. Dos de vida. Y el resto daño. A ver. En teoría. Con este bicho. Podríamos matar de todo. En teoría. La verdad es que no tengo idea. A ver. Saltemos. Saltemos. A mí me dijeron. La Obis. Es de lo más cheto que hay. No sé qué pasó. Con lo que me dijeron. Vamos más a la casa mejor. Les parece. Porque me siento más. Más tranquilo por ella. Sacrificio. ¿No? Vale. Vamos. Perfecto. Vámonos. Y nuestra casa está. No tengo puta idea. A ver. Déjame mirar el mapa. Para allá. Para allá. Justo para allá. Vale. Vale. Conseguimos chicos. El parasaurio. Evolucionamos al Obiraptor. Que nos quedó en un Elite Obiraptor. Y ahora. Tenemos. A nuestra Dominus. Porque no se llama Indominus. Se llama Dominus. Chip. Que sería. Básicamente la Obis. ¿No? O Dominus Obis. Se llamaba. Ya no recuerdo. Dominus Obis. Creo. Pero en el nombre salía como. Dos menos. Bueno ya. Ya me entienden. ¿No? Nos pasamos. Nos pasamos. Más para acá. Vale. Ahí veo el Titano. De no sé. No sé de quién es ese Titano. Hermano. Ahora vamos a parar por aquí. Perfecto. Vale. Vamos a dejar mientras tanto ahí a nuestro bicho. Que va a estar seguro. Y. Vamos a sacar entonces a nuestro Obis. Ahí está. Y vamos a darle una vuelta. Porque yo lo que quiero. Toma ya. 63.000. A ver. Vamos por aquí. Vamos a pegarle a este. 247. Eso me gustó. Por aquí hay una. Un coque. Se llama una. Un pullovia. ¿O no? A ver. Hola. 50.000. Vale. Nice. Pero. Espérate. ¿Esto tira rayo o qué? O es como una explosión. Que le sale del cuerpo. ¿No? Mira. Bumba. 104. Parece que depende de donde agarre. ¿Ah? Sale. Vaya la mierda. 106. Kendo un gacha. Kendo un quetzal. A ver. Quetzal. 66.000. 20.000. ¿Por qué le hacemos menos al quetzal? 19. Todavía como que no entiendo bien la mecánica de esto. Si le soy sincero. A ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? Toma ya. Me dicen que eres rápido, ¿no? Toma, toma, toma ya. Pero viste que al principio de repente le pega como de a 100.000 o no sé. ¿Que te vaya o qué? Ya está muerto. Lo que sí nos farmea nada. ¿O sí farmea? No, no farmea. 28 niveles. Vale. Démosle mucho, mucho, mucho daño. Y démosle restos a salud. Vale. Porque igual necesitamos. Vamos a necesitar mucha, mucha salud también. A ver ahora. ¿Viste? No es como que suda tanto tampoco. Este bicho tenemos que lograr que llegue como a, no sé, 500.000 de daño. 130. Sal de ahí que me buggeé. A ver, vamos a... Toma. 98.000. Voy a desactivar esto porque la verdad es que me molesta eso que se me buggeé. A ver. Tenemos un alosaurio aquí infernal. Lo acabamos de hacer mierda dando otro alosaurio. Muertísimo, hermano. No huyo. Déjame pasar. Déjame pasar, cabrón. A ver. A este oso le vamos a dar salsa. Toma. Toma ya. 48 pegan. Gracias, hermano. 48 pegaba. Vale, vamos para allá. A ver qué otros bichos hay por aquí. Mira si camino y rompo todo. Hola, cabezazo para ti. Ya está muerto. Vale. El problema es que después con los bosses... A ver nos queda la caga, ¿no? Vale. Otro alosaurio. Y se está comiendo un... Se está comiendo un bicho... Mira, dos... ¿Viste? No entiendo por qué esa diferencia entre 40 y tanto y 200 y tanto. No entiendo. Voy a tener que ver bien qué es eso, ¿ah? Porque nuestra jirafa está pegando como 300.000. Entonces, hasta el momento nuestra jirafa sigue siendo más poderosa que esta. Pero... Se supone... ¿Qué? 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 Se supone que este bicho es más poderoso que la jirafa aún. Entonces... Vamos a ver si lo hicimos acá. Lol. Lol, 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 lol. A ver. Luego, Mastark me robó la carne. En serio. Me estáis hablando en serio. Hace como una explosión en área esto, ¿no? Pues sí, me robó la carne el bicho. A ver, mientras no me desmonte nada... Ningún problema con que me ataques. Ya está. Matamos a todos, weón. ¿Dónde está el pegó Mastax? ¿Dónde quedó mi bolso? Ahí está. O no es el bolso esto. ¿No es mi bolso? Sí, la coleo. No. Pero... Dame todo esto. Igual me interesa. ¿Dónde quedó mi bolso con la comida? Malditos pegó Mastax, weón. ¿Qué pensamos que son? En fin, chicos. Yo creo que vamos a dejar este capítulo por acá. Mira. Ahí. A todo dar. Vale, ¿qué? ¿Qué? ¿Y estos 1.600 de carne y cocina de dónde salieron? Yo no... Yo andaba con los 1.600. ¿En serio? Me puse 1.600 y no me di cuenta. Y ahora me lo... Oh, oh, oh. No entiendo, weón. Es muy posible. Es muy posible. Sale, mierda. A ver, tú. Tú. Si los matos ni siquiera se me alcanzan a acercar. Ya está. Mira, 396.000 le puso a ese bicho. Aquí hay un mono de estos fortones. A ver. Vamos a darnos más... Más de estos. Vamos a tomar una pocioncita. Oli. 209.000 de golpe. De golpe, hijo. Para ti. Para tu cara. Para tu cara hermosa. Qué nice. Vale, chicos. Lo que vamos a tener que hacer de aquí a los próximos capítulos. Es entrenar a la Obis. ¿No? Como entrenar a tu Obis, básicamente. Y con eso ya lograremos enfrentarnos a los bosses más poderosos. Porque ya los otros bosses ya son bastante chetos. Y cuando logremos matar al menos a los ya Mystical. Podemos evolucionar a nuestros bichos. Al Evo Raptor. Lo podemos evolucionar a un Evo Karno. Si no me equivoco. Y ya, bueno. En verdad no sé cuánto va a el Evo Karno. Si les soy sincero. No sé qué tan poderoso sea. Pero ya cuando tengamos después. Así ya por el nivel del Giganoto. Vamos. Que ahí vamos a poder. Tener un pedazo. Pero pedazo de bicho. Y bueno, brothers. Vamos a dejar hasta aquí el video final de Villatuber. Les recuerdo que no era el final que tenía planeado. Sino que este video ya lo tenía grabado. Antes de que el servidor tuviese que cerrar. Pero bueno. Espero que les haya gustado la serie. Espero que la hayan disfrutado. Espero que se hayan entretenido. Pero no se preocupen. Porque se vienen mucho más videos. Se vienen más series. Se vienen hartas cositas más. Así que. Vamos a seguir dándole chicos. A los videos de Ark. Y espero también a otros juegos que también los apoyen. Síganme en mis redes sociales. Ya saben que en todos lados estoy como Sonic City. En Instagram. En Twitter. En Facebook. En Twitch. En todos lados me pueden encontrar como Sonic City. Recuerden que si quieren tener su propio servidor de nitrado. Para jugar con sus amigos. Les voy a dejar el link en la descripción. Y nada. Si es primera vez que pasan por el canal. Los dejo invitadísimos a que se suscriban. Ya saben que es totalmente gratis. Regálenme un hermoso like. Y ya nos estaremos viendo en un próximo videito. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!